Queremos mostrarle a los diferentes televidentes sistemas alternos de vivienda. Entonces nos está acompañando para darnos una idea muy interesante. Contanos más o menos de qué consiste tu innovación, porque es muy interesante. Sí, bueno, Casas Pura Vida es el nuevo concepto, por decirlo así, o un nuevo concepto que estamos tratando de criar. Correcto. Según el presupuesto, idea y diseño de cada persona. O sea, son personalizadas. Ah, ok, muy bien. O sea, una persona te puede decir, bueno, yo quiero una casa con este estilo, con estas características. Entonces, ¿cómo es que funciona? Vos ya me has dicho más o menos que el concepto es como una casa rodante. Es correcto. Son casas montadas en un chasis con una plataforma y de ahí se nace. De ahí ya el cliente escoge el diseño o me trae el diseño, un boceto o lo que sea, un cuatro rayas y ahí empezamos. ¿Y cómo te podemos contactar? ¿Tenés página en Facebook? Sí, bueno, estamos como Aires Pura Vida, que no tiene que ver nada con Casas, pero ese es mi negocio. Y estamos también en Facebook, ¿verdad? Como Casas Pura Vida. Y al 7028-7202, este es mi teléfono personal. Y los diseños, miren, los diseños es la imaginación de la persona. Claro. Ok. Si la persona quiere una casa antigua, se la hacemos antigua. Si quiere la casa como la tenía la abuelita de la persona, que era forrada en bambú con el pisón y el fogón de madera o de qué sé yo que se hacía antes, también se la realizamos. Y si la quiere más lujosa, pues también. Y es que ahí cabe la opción porque hay desastres naturales, las personas pierden las casas. Entonces, esto es como una medida alterna que la gente podría optar para una solución rápida, efectiva, en donde vos podés colocar una casa robante en cualquier parte, porque puede tener en cualquier parte del país. O sea, vos la podés. Y el video que estamos viendo ahorita muestra uno de los diseños tuyos. Correcto. Entonces, ahí se ve fácilmente como el carro puede girar en cualquier posición porque fue una innovación tuya. Es bien, bien interesante como es fácil de maniobrar, ¿verdad? Y puede colocar usted la casa en un espacio muy corto y fácil de poder ubicar, ¿verdad? Es correcto. Por ejemplo, la típica o tradicional carreta que se coloca o se pega en la parte detrás del vehículo, tiene la incomodidad que para dar la vuelta es un poco difícil. Este diseño es un diseño pensado también en los carros de tracción delantera, porque a un vehículo de tracción delantera, usted le pone peso atrás, usted lo levanta de adelante por el peso. Y el carro pierde tracción y dirección. Al estar sujetado o al tener el pegadero en la parte central del vehículo, usted lo que hace es dividir el peso entre las cuatro ruedas. Correcto. Y eso lo que hace es afianzar el vehículo a la calle, al pavimento. Correcto. Entonces, no le va a perder ni tracción en ninguna de sus ruedas, ni dirección, que es muy importante a la hora de circular en las carreteras, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.